Manda tu fuego, llena tu pueblo, cayó el fuego, llena tu pueblo La fiesta ya comenzó y esto se va a encender La fiesta ya comenzó y esto se va a encender A Cristo yo alabaré y como David lanzaré A ti Señor yo adoraré, tu presencia fluye en mi ser A ti Señor yo adoraré, tu presencia fluye en mi ser Es como un fuego que arde, que quema y me hace mover Es como un fuego que arde, que quema y me hace mover Cayó, cayó el fuego de Dios Yo me gozaré, yo le alabaré, le bendeciré Fuego, fuego vivo, esto está encendido Vamos a amanecer, vamos a adorar, vámonos a gozar Manda a Dios tu fuego, que esto está encendido Fuego, fuego vivo, alabando a Cristo Danzando y gozando Danzando y gozando Silla la mano Si es así Manda a Dios tu fuego, que esto está encendido La fiesta ya comenzó Y esto se va a encender La fiesta ya comenzó Y esto se va a encender A Cristo yo alabaré Y como David lanzaré A ti Señor yo adoraré Tu presencia fluye en mi ser A ti Señor yo adoraré Tu presencia fluye en mi ser Es como un fuego que arde, que quema y me hace mover Es como un fuego que arde, que quema y me hace mover Aleluya Gozando Yo me gozaré Yo me gozaré Yo le alabaré Yo le alabaré Le bendeciré Le bendeciré Fuego, fuego vivo Fuego, fuego vivo Esto está encendido Esto está encendido Vamos a amanecer Vamos a amanecer Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a gozar Manda a Dios tu fuego Manda a Dios tu fuego Esto está encendido Esto está encendido Fuego, fuego vivo Fuego, fuego vivo Alabando a Cristo Gozando, gozando Y alabando Ese mambo que dice así 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 Y mi hermano Bendecido Manda a Dios tu fuego Manda a Dios tu fuego CC por Antarctica Films Argentina